...de octubre de 2023, 1608, otra edición especial de la Asociación de Abogados del Fuero, un tema que nos apasiona, que nos debería apasionar, que es ni más ni menos que estos aspectos teóricos prácticos de la Ley de Honorarios. Y tenemos la suerte y el honor de contar con dos personas que son sumamente estudiosas de la materia, una de ellas es la doctora Andrea Díaz, prosecretaria de la Cámara Civil, que he tenido otro honor más, que es contar con la doctora como parte del plantel docente en la Escuela Judicial de la Nación, en un curso de honorarios que dimos el año pasado. Y junto a la doctora se presenta también el doctor Musich, que es secretario de Juzgado Civil, donde tiene la legitimación, por supuesto, de estar en la primera línea, ¿no? Como decimos siempre, primera instancia en la trinchera, y donde más cuestiones dinámicas en materia de honorarios se suscitan, que a veces, y no siempre, son después recurridas o resulta finalmente por la Cámara. Pero donde se da esa cuestión de situaciones que no están contempladas en la ley y demás, suceden y deben ser susceptibles de interpretación, ¿no? Según dice el artículo tercero del Código Civil, que las resoluciones de los jueces deben ser razonablemente fundadas. Y en ese orden de ideas, ¿por qué digo esto, que no es un tema menor? Porque nosotros a veces tenemos un honorario regulado en primera instancia, tal vez por una cuestión de ejecución, y la Cámara en un párrafo dice, bueno, habían regulado 40, bueno, regúlense 20, sin ningún tipo de fundamento. Entonces, esa resolución, según el Código Civil, es nula, pero también es nula porque lo dice expresamente la ley de honorarios, porque no cumple con los mínimos, por ejemplo, porque no cumple con una fundamentación. Y si no cumple con una fundamentación, para nosotros es arbitraria. Y nosotros no podemos tolerar como operadores del derecho resoluciones arbitrarias que nos afecten en algo que es un crédito de carácter alimentario. Entonces, esta reunión de hoy, que es abierta a todos, a judiciales y abogados, porque es un tema que, si uno quiere ser justo como judicial, tiene que actuar conforme a derecho, y para eso está capacitándose. Y uno como abogado, para defender su honorario, que es su crédito alimentario, es necesario que esté bien formado para hacerlo. Entonces, sin más preámbulo, le voy a hacer ahora sí la palabra a nuestra querida y amiga vicepresidente primera del Colegio Público, la doctora Patricia Trota, que también es una luchadora de los derechos de los que litigamos, y también una gran luchadora por la cuestión de los honorarios, porque hoy estuve en otra de las salas, y ella pidió reunión con un camarista por un tema de honorarios, y el camarista dijo, tiene razón, voy a cambiar el criterio. Y esas pequeñas cosas que por ahí no se ven, por supuesto que las digo sin nombre, que tenían que ver con las costas por su orden, en cuestiones que se tratan en cámara, o cuestiones de recursos extraordinarios, cambian, cambian. Y para eso es que nosotros elegimos representantes, para cambiar las cosas, para cambiar nuestras realidades. Así que, esto Patricia que estoy diciendo ahora no lo sabía, porque me lo contó hoy un secretario de sala, pero es que es pura verdad, por supuesto que se van a hacer más costumbres, pero para que sepan ustedes, en una sala por lo menos, en función de la gestión de la doctora Trota, cambiaron y pusieron honorarios en el recurso extraordinario rechazado, a cargo del perdidoso. Porque no se pueden plantear recursos extraordinarios deportivos, porque sí, nos hacen trabajar, contestamos, y dicen costas por su orden. ¿Cómo costas por su orden? Entonces yo tuve que sentarme a contestar un recurso extraordinario, donde el mínimo son 20 UMA. Entonces, no, no es costa por su orden, no es un solo escrito. Yo tuve que pensar para contestar un recurso que podía ir a la corte. Patricia Trota, adelante, mi amiga. Bueno, muchas gracias, Nahuel. La verdad es que sí, sinceramente es el día a día del trabajo para, mancomunado de todos nosotros, para poder mejorar el ejercicio profesional. Yo siempre cuento que estoy acá, circunstancialmente, siendo la vicepresidenta del colegio, por haber participado mucho en la asociación de abogados del fuero, y empecé a participar justamente por las dificultades que tenemos todos los abogados en el día a día del ejercicio profesional, ¿no es cierto? Dicho esto, quiero agradecer muchísimo a Máximo y a Andrea, que nos dan su tiempo generosamente, para que podamos aprender más, o un poco más, del tema honorario, cómo ejecutarlos, cómo se maneja el tema de la suma, que ahora hoy justamente salió una actualización automática por parte de la corte, eso es una buena noticia, que esto lo pidió hace bastantes meses, creo que en el mes de marzo, también la asociación de abogados del fuero. Así que, quiero decirles a todos los que están participando de este chat, que para cambiar ese día a día nuestro, de los que nos quejamos, que nos regularon poco, que nos rechazaron, que no nos abrieron la prueba, que no nos atienden bien, la única manera de cambiar la realidad del día a día es participar, no hay otra manera. Y les voy a dar un dato duro, abogados y abogadas, muy queridos. Hay 120.000 matriculados en el Colegio Público de la Abogacía, pero fueron a votar en las últimas elecciones 16.000. Nada. Nada. Entonces, cada dos años, es muy, pero muy importante que vayamos a votar. No les pido el voto para nadie en particular, simplemente que participen en la votación. Porque si en algún momento de nuestra vida logramos que un abogado litigante que está al frente del colegio en nuestra vida, profesional, puede cambiar. Así es simple. Entonces, participar para cambiar la realidad. Yo sé que cuando somos jóvenes tenemos el tema de los chicos, el colegio, etc. Ok. Ir a votar. Con eso, con que dupliquemos la cantidad de abogados que votan, la participación y la mejora va a ser muchísimo mejor. Así que, les mando un beso grande y otra vez, muy agradecida a los doctores Máximo Musich y Aznera Díaz por este curso y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por participar. Les mando un beso grande. Gracias, Patricia. Bueno, yo voy a proceder a presentar a estos grandes colegas que, con mucho amor, aquí están para nutrirnos de mucha información. Andrea Díaz es abogada, residía en la UBA, ingresó al Poder Judicial en el año 1994, en el Foro Civil en Primera Distancia, ocupó todos los cargos hasta la actual como Prosecretaria de Cámara Civil desde el año 2011. Además, es profesora en el módulo Honorarios Profesionales de la Asociación de Magistrados y Funciones de la Justicia Nacional en la Escuela de Capacitación Judicial, es expositora, curso de aplicación práctica de la Ley 27.423 en los procesos patrimoniales Foro Civil, además es disertante, coordinadora de entidades profesionales universitarias de la Ciudad de Buenos Aires en la jornada de peritos realizadas por la Comisión y Actuación de Peritos en la Justicia, es oradora en eventos, regulación de honorarios, aspectos teóricos prácticos en la 27.423 y el tratamiento en el Foro Civil del Consejo Profesional de Ingeniería Civil en el año 2021, es disertante en la conferencia, fue disertante en la conferencia de auxiliares de justicia organizada por la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en agosto del 2022, docente en el curso de honorarios profesionales en el Foro Civil y Laboral en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en octubre del 2020, expositora en el curso organizado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, honorarios de abogados y procuradores, legislación y jurisprudencia vigente en julio del 2023, expositora en la Asociación de Balanceadores, Corredores y Martilleros Públicos, aspectos prácticos de la ley honorarios profesionales en agosto del 2023. Por el otro lado, el doctor Máximo Musich es abogado, egresado en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Daños con título expedido en la misma facultad, es docente en materia de familia y sucesiones de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y también docente y coordinador académico en la Diplomatura Universitaria de Derecho Sucesorio de la Universidad Abierta Perdón, universitaria. Expositora en el curso legislación y jurisprudencia vigente organizado por el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, expositor en los aspectos prácticos de la Ley de Honorarios Profesionales en la Asociación de Balenciadores Corredores y Martellos Públicos, miembro del Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones, del Instituto de Investigaciones Jurídicas Sociales Gioja, de la Facultad del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autor de diversas publicaciones en libros y artículos de doctrina y ha participado como ponente y disertante en diferentes congresos, cursos, exposiciones, jornadas y se desempeña actualmente como secretario en el Juzgado Nacional número uno de la Capital Federal. Bueno, es un honor para nosotros recibirlos acá, hoy nos van a hablar del tratamiento de los honorarios, así que para nosotros todo un honor. les dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias Valeria por la presentación, bueno, buenas tardes a todos, bueno, yo, en nombre de Musich y el mío queremos agradecerle al presidente de la Asociación de Bogos del Fuero, a Nahuela Altieri y al vicepresidente Diego Calvo Suárez, esta invitación en lo personal para mí es muy grato, tuve la oportunidad de compartir como docente con Nahuela Altieri un curso de formación en la Escuela Judicial, así que sé del compromiso y la seriedad profesional que tienen, tanto Nahuel como Diego Calvo Suárez y, bueno, por supuesto la lucha que persiguen desde el otro lado. Bueno, vamos a hablar un poco de esta ley para hacer una pequeña introducción esta ley tuvo dos objetivos fundamentales en su sanción, en su discusión en el Congreso. El primer objetivo que tuvo fue la actualización de los honorarios a través de mantener esta paridad con el salario de un juez federal de primera instancia. es decir, a medida que el salario de un juez se incrementaba, mantener esta paridad en materia de honorarios. De ahí que se crea esta unidad de medida arancelaria. a nivel nacional era una de las leyes que merecía este cambio ya que en toda la República Argentina en materia lancelaria existen unas medidas con diferentes siglas. Están los U, los JUS y las UMA. Bueno, esto obviamente es consecuencia de la economía de un país marcado por procesos inflacionarios. Y el segundo objetivo fundamental que tuvo el legislador es, en materia arancelaria, es volver a implementar esos mínimos de orden público que alguna vez estuvieron vigentes en las leyes de honorarios y que, bueno, después se fue desregularizando con distintos cambios de gobierno. A los fines prácticos, me interesa señalar un poco de qué se trata la base regulatoria y cómo podemos observar o visualizar la regulación que hace la magistratura, cómo podemos canalizar ese monto. Y es la idea un poco que se lleven acá. En cuanto a la base regulatoria, para tener por lo menos una aproximación de cómo pensarla, la base regulatoria es la base más objetiva que tiene el juez por excelencia, porque es algo que en principio, digo en principio porque hay un montón de jurisprudencia que ahora después vamos a limpiar un poco de qué se trata, vamos a tanizar ese criterio del 1255, pero bueno, el monto del proceso, el objeto del proceso, siempre que se trate de un bien que pueda ser apreciable en dinero, es la pauta más objetiva por excelencia que tiene la magistratura. De acuerdo, bueno, a cuál fuera el juicio que tenemos en mano, saber cuál es su objeto, si es cuantificable, vamos a ir en principio, se trata de una suma de dinero, el artículo 22, y si el objeto del juicio no es cuantificable, en principio, la ley tiene en el artículo 19 distintas pautas arancelarias que el juez debe cumplir y que son mínimos de orden público. Si vamos al artículo 22, vamos a observar que el artículo contiene cuatro bases regulatorias según la forma en que el proceso haya terminado. Voy a tratar de los cobros de sumas que son por ahí los juicios que más abundan en la práctica. Y el artículo 22 dice que en los juicios por cobro de sumas de dinero a los fines de la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, la cuantía será el monto de la demanda o reconvención. Punto y coma, primer base regulatoria en los juicios de cobro de sumas, monto de la demanda o reconvención. El legislador dice y continúa, si hubiera sentencia será el de la liquidación que resultara en la misma actualizado por intereses. Segunda base regulatoria, monto de condena con intereses. Acá habla de monto actualizado por intereses, en realidad creo que es una mala técnica del legislador porque en realidad es el monto de la sentencia con los intereses que en realidad suelen ser moratorios. Pero bueno, es un detalle eso. A su vez, el artículo 24 establece que estos intereses van a formar parte de la base regulatoria bajo pena de nilidad. Esto me parece que el énfasis tuvo que ver con que distintos fueros tuvieron que juntarse las cámaras en pleno para decidir si los intereses formaban o no parte de la base regulatoria ya que la corte tenía establecido que no formaban parte de la base regulatoria. En esto, bueno, el fuero civil y comercial federal tuvo un plenario, el fuero administrativo y comercial también, bajo la vigencia de la ley anterior, que establecía que los intereses formaban parte de la base regulatoria. No así, por lo menos, el fuero civil que en algunos casos había jueces que lo incorporaban y otros que seguían los fallos de la corte. Después, la tercera base regulatoria dice que en el artículo 22 que en caso de transacción la cuantía será el monto de la misma. En ese sentido, y voy a hablar en referencia más al fuero laboral, al fuero laboral, perdón, al fuero civil que es al que pertenezco, ya me anigué muy rápido con el fuero laboral, ya que casi trabajo ahí. No, para el fuero civil, porque siempre hablo de lo que conozco, lo que no conozco no hablo, en el fuero civil ya había en ese sentido un plenario contundente que decía que el monto a los fines regulatorios cuando hay transacción, es decir, cuando el expediente termina por un modo anormal que finaliza el litigio como es la transacción, el monto era el del acuerdo. esto era un plenario que el plenario se llama Murguía por si alguna vez lo vieron, pero a su vez Murguía seguía el criterio del fallo de Sousa de la Corte que también en los mismos términos decía esto. Un poco este artículo 22 en este aspecto confirma o reafirma el criterio que tenía la Cámara Civil. La segunda parte contiene la cuarta base regulatoria y es el caso que dice que si fuera íntegramente desestimada la demanda o la reconvención se tendrá como valor del pleito el importe de la misma actualizado por intereses al momento de la sentencia si ello correspondiere disminuido en un 30%. Es decir, la única forma de que una demanda fuera o fuese íntegramente desestimada es mediante sentencia que así lo determina. Entonces vemos que este artículo 22 contiene cuatro bases regulatorias de las cuales nosotros podemos fácilmente liquidar cuando tengamos que saber cuáles son nuestros honorarios en esos juicios de cobros de suma. Por supuesto a las bases regulatorias se les aplica siempre un porcentaje y antes de entrar al cálculo voy a hablar un poco de los modos anormales de culminación de precios sobre todo por algunas ausencias en la ley. Entonces una vez que tenemos la base regulatoria sabemos que a esa base se le van a aplicar porcentaje. Hago un paréntesis voy a los modos anormales que si bien bajo la vigencia de la ley anterior no había ningún artículo que nos dijera cómo se calculaban los honorarios en los juicios que terminaban por caducidad o por allanamiento o por desistimiento si esta ley en este sentido es superadora ya que establece la forma por lo menos en que se va a calcular hay toda una no sé si controversia pero sí hay una disparidad de criterios acerca de cuál es la base regulatoria en estos casos ¿por qué? porque el artículo 25 solamente establece la forma en que la magistratura va a tener que calcular esos honorarios y dice que en caso de allanamiento de desistimiento y transacción antes de decretarse la apertura a prueba los honorarios serán del 50% de la escala del artículo 21 y en los demás casos se aplicará el 100% de esa escala cuando la ley 27.423 habla de escala se refiere a la base regulatoria lo que les puedo decir en lo que es la lectura de toda la ley es bastante dificultosa la parte semántica creo que hay muchos errores en este sentido que llevan a que cada tribunal incluso cada fuero interprete lo que el legislador quiso decir lamentablemente también este artículo no no contiene la caducidad de instancia pues otro de los modos anormales de culminación de proceso es el que falta en este artículo en el fuero civil por lo menos se ha aplicado analógicamente este artículo a los casos de caducidad de instancia pero nos encontramos con la dificultad de que la ley no nos dice cuál es la base regulatoria que la magistratura debe tener en cuenta y dice que si será el 50% de la escala claramente nunca la magistratura podría regular en concepto honorario una equivalencia a la base regulatoria del proceso siempre es un porcentaje bueno en esto por lo menos en el foro civil ha llevado a que la jurisprudencia se divida en dos partes esto también existía bajo la vigencia de la 21.839 bajo la vigencia de la 21.79 estaba la mitad de la jurisprudencia que decía que la caducidad que asociaba a los fines parancelarios se asimilaba a un rechazo de demanda entonces se tomaba como monto del proceso el monto de la demanda así como base regulatoria el monto de la demanda y la otra parte digamos de la biblioteca que aplicaba el artículo 20 muy poco usado pero muchas salas del foro civil la mía por lo menos lo seguía que era mitad del monto de la demanda decía aquel el artículo 20 creo que decía aquel proceso que no tuviera sentencia ni transacción es decir hablaba de un expediente en principio no concluido por sentencia o por transacción o por transacción entonces algunos magistrados entendían que bueno eso era aplicable a los casos de causa de instancia y establecía como tope mínimo como un piso mitad del monto de la enda bueno la nueva ley si bien supera en algunos aspectos el caso de la regulación de honorarios en los modos anormales de terminación de proceso volvió a dejar ese vacío bueno la sala a y la sala m entienden que la base regulatoria está definida en la primera parte de este artículo 22 que habla de los procesos de cobros de sumas y donde la primera parte dice que todos los procesos de cobros de sumas la base regulatoria es el monto de la demanda o la reconvención si hubiera si hubiera sentencia ya sabemos cómo sacarlo si hubiera transacción también y si hubiera rechazo de demanda también sabemos otras salas y estas son la mayoría lo asocian o lo asimilan a los fines regulatorios el caso de la caucidad al rechazo de demanda entonces le aplican intereses a la base regulatoria y la reducen en ese 30% en cuanto al tipo de cálculo bueno iba a hablar un poco de mínimos de orden público que lo voy a hablar sencillamente porque si me interesa que entiendan el cálculo bueno en cuanto al tipo de cálculo nosotros bajo la vigencia la 21.839 teníamos un cálculo único porque cualquiera fuera la base regulatoria el legislador había ya estipulado un porcentaje para el ganador y un porcentaje para el perdedor obviamente esos porcentajes oscilaban entre el 11 y el 20% para el ganador entre el 7 y el 17 para el perdedor y esta oscilación obviamente dependía de las pautas objetivas del artículo 6 es decir la extensión el mérito el resultado la trascendencia etc. Tejaré se explica muy bien el cálculo nuestro el 21 es un tipo de cálculo múltiple porque si ustedes lo pueden visualizar y si tienen a mano o pueden abrir digamos ya sea en el teléfono donde quieran el artículo 21 de la ley nacional se van a dar cuenta que hay distintos escalas es decir que van del 15 unidades de medida a 751 y que para cada uno de estos grados que tiene la escala hay diferentes porcentajes ustedes también pueden observar que el porcentaje va del más alto al más bajo a medida que la base regulatoria o la escala de la ley aumenta disminuye el porcentaje esto se debe a que se trata no solamente de un cálculo múltiple donde cada base regulatoria tiene un porcentaje diferente sino que es un tipo de cálculo acumulativo y esto es muy bien contable pero se los digo porque es así digamos la explicación va a tener en cuenta el excedente y esto lo vamos a explicar en un caso práctico que yo tengo en un Word para cerrar un poco hay un montón de cuestiones de la ley procesales no procesales bueno a medida que el curso se avance lo voy a dejar también a Muchís hablar bueno vamos a contestar todas las preguntas que quieran más allá del tema del que yo estoy hablando en principio a mí lo que me interesa es que ustedes puedan percibir el monto que la magistratura les regula y cómo por lo menos controlar si ese monto está adecuado o no en base a estas pausas que yo les estoy dando en cuanto a los mínimos de orden público en la sanción de la ley hubo estaba la discusión de cuáles eran esos mínimos de orden público ustedes si ven la ley hay varios artículos que hablan de mínimos de honorarios según los diferentes tipos de procesos o según los sujetos ya sean los abogados o los auxiliares bueno luego de todo digamos un ida y vuelta en la discusión si quedó si quedó digamos definido que los mínimos del artículo 21 también se discutía si los porcentajes del artículo 21 para abogados y los porcentajes para los auxiliares de justicia si ambos eran mínimos infranciables para la magistratura para regular los honorarios se genera la discusión que del 5 al 10% para cada auxiliar iba a encarecer mucho el proceso esto en definitiva iba a llegar a una denegación de acceso a la justicia con lo cual se resuelve ahí digamos en el Senado no me acuerdo que fue en el Senado en diputados bueno parece que en senadores ahora debería verificar bien esto me parece que fue en senadores se termina definiendo que quedan fuera del orden público los auxiliares y que si son de orden público todos los porcentajes que tiene este artículo 21 y ahí que el artículo este 21 si para abogados esos porcentajes son mínimos de orden público y para los auxiliares de justicia el artículo contiene un agregado en la parte final que dice que la magistratura puede apartarse de la ley arancelaria ya que puede aplicar el artículo 478 del código procesal después también queda definido en la discusión de la ley que los mínimos del artículo 19 que son para procesos que no tienen contenido económico también son de orden público y el del artículo 58 también son mínimos de orden público lamentablemente con este artículo 58 por lo menos creo que ambas partes tanto la magistratura como los profesionales del derecho nos encontramos en esta dificultad de cuál fue yo creo que existe cuál fue la intención del legislador lamentablemente no quedó bien plasmada en su redacción de ahí que todavía estemos en el fuero dando vueltas para qué casos son estos mínimos el artículo 58 dice el mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos serán los siguientes y habla en el inciso A de los procesos de conocimiento en el inciso B del proceso ejecutivo el C de procesos de mediación que ya lo tiene contemplado en el artículo 19 y el D para los auxiliares de justicia es decir los tres primeros abarcan procesos el último abarca un sujeto digamos cuando uno quiere interpretar este artículo lo cierto es que los procesos de conocimiento están todos regulados en la ley porque está el cobro de sumas están la división de condominios que es un proceso de conocimiento está la disolución de la sociedad conjugal o sea está contemplada la forma en que la magistratura tiene que regular los honorarios el proceso ejecutivo está regulado en el artículo 34 y 41 entonces no sabemos bien a dónde apuntó este artículo entendemos que y por lo menos no mi sala pero sí creo yo que la intención fue establecerlo como un mínimo no perforable estos 10 unidades de medida siempre que se hayan cumplido todas las etapas del proceso porque si el expediente termina antes que también es discutible si es divisible o no por etapas con la 21 839 estaba el criterio jurisprudencial porque tampoco lo decía la ley de que los mínimos se tenían en cuenta a su vez la etapa en la que las etapas que se hubieran trabajado pero bueno nos encontramos con esta dificultad de interpretar este artículo la sala H sí como una postura creo que hasta hoy es la única que tiene una postura contundente con esto y entiende y lo aplica a los procesos de ejecución de honorarios y dice que en aquellos supuestos en que por aplicación del artículo 41 que es el que fija la forma en que el juez debe calcular los honorarios para los procesos de ejecución de honorarios no se llegara a obtener el mínimo de tres sumas regula como mínimo inexorable estos tres y vuelvo con este tema el artículo 58 habla de procesos ejecutivos seis sumas el proceso de ejecución de sentencia que es el proceso que se debe seguir para ejecutar los honorarios es un proceso más abreviado y ahí que si el proceso ejecutivo son seis sumas un proceso de ejecución de sentencia abreviado que se considera una etapa se lo estima en tres sumas porque sería la mitad de seis esto es bastante práctico espero ser clara y no bueno vuelvo sobre este tema y ahí que la sala H fija como mínimo en todos estos procesos de ejecución de honorarios tres sumas salvo que la aplicación del artículo 41 sobre el mundo que se está ejecutando sea superior entonces se entiende que siempre que la aplicación del artículo correspondiente no arrojara la suma de tres sumas se va a fijar como mínimo estos tres por ahora es la única sala que tiene esto lo cierto es que también hay otras salas que cuando esta aplicación del artículo 41 da una suma irrisoria o por debajo de una unidad de medida fija como mínimo un UMA entre ellas está la sala A la sala M la sala C me parece que después no recuerdo si muchas usan este artículo 1255 bueno voy a compartir pantalla voy a abrir bueno acá tengo el cálculo el artículo 21 que se los transcribí para verlo para verlo si en la parte digamos gráfica acá habla el artículo 21 procesos susceptibles de reparación petuniaria este artículo se aplica ustedes lo van a ver en toda la ley que remite en cada proceso o en cada sí en cada proceso remite a estas escalas escalas si ustedes lo ven esto está textual escala es base regulatoria es decir escala hasta 15 UMAS es cuando la base regulatoria del proceso en peso lo tengo que pasar a UMAS es decir tomo la cantidad en peso la divido por el valor de la UMAS y obtengo una cantidad de unidades de medida que me va a permitir saber en qué grado de esta escala estamos para saber cuál es el porcentaje que aplico yo como consejo en general les digo que como la ley habla todo de unidades de medida los mínimos estas escalas bueno es conveniente trabajar en unidades de medida y a lo último pasarla a peso en definitiva es lo que hacen la mayoría de las luces arancelarias por ejemplo y se los comento así como anecdótico la ley de provincia de Buenos Aires que es la 14.967 es una ley que fue contemporánea a la nuestra a la de nación y la regulación el juez solamente la pone en unidades de medida en yus no hace esta cosa de tener unidades de medida que es una deuda de valor y la expresión en pesos que es otro tipo de obligación como como dos cosas similares que no lo son y que al momento de la ejecución traen conflictos de hecho la ley de la provincia de Buenos Aires cuando el acreedor ya tiene su regulación de honorarios y decide ejecutarla tiene dos opciones o ejecuta con un interés específico o decide transformar esta obligación de valor en una obligación de sumas de dinero y de ahí contiene otro tipo de interés que no es el mismo para una obligación de valor acá a nivel nacional el artículo 51 nos obliga a la magistratura a expresar el honorario en unidades de medida y en pesos bajo pena de nulidad en manera nacional por lo cual aparece toda esta dicotomía de qué es lo que estoy ejecutando qué tipo de interés aplico bueno que podría ser materia de otra tabla bueno acá continuando con este artículo también a modo anecdótico la provincia de Santa Fe y creo que la de San Luis son las la de Santa Fe seguro San Luis tengo mi duda y nosotros a nivel nacional somos los únicos tres que tenemos este tipo de cálculo después ninguna ley arancelaria de la República Argentina lo contiene en cuanto al objetivo de la ley que fue sacarle o quitarle discrecionalidad a la magistratura desde ya a esta altura y desde después de cinco años de aplicar esta ley el objetivo está cumplido ustedes van a ver que entre el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo según la escala donde estemos la diferencia es muy poca con lo cual la magistratura no tiene mucho margen para moverse cosa que entre el once y el veinte antes había una brecha importante no se da en este caso esta ley además no tiene una regulación para el que perdió es decir creo que es el artículo dieciocho el que dice que para el abogado de la parte vencedora se aplicará la misma escala del artículo veintiuno es decir no hay el artículo veintiséis los honorarios del profesional de la parte vencida en el juicio se fijarán tomando como base la escala general conforme a las pautas del artículo dieciséis la escala general es la del artículo veintiuno bueno este artículo para digamos a medida que la base rotura aumenta el porcentaje disminuyo para equiparar esta distorsión que aparece a simple vista dijimos que es un tipo de cálculo acumulativo por eso el segundo párrafo si debajo de este cuadro la ley dice en ningún caso lo voy a leer así es bastante inenteligible pero bueno se los voy a leer y después lo vamos a ver en el cálculo precisamente en ningún caso los honorarios podrán ser inferiores al máximo de grado inmediato anterior de la escala con más el incremento por aplicación al excedente de la alícuota que corresponde al grado siguiente tremendo empezamos en ningún caso dice el legislador esto es claro en ningún caso la magistratura podrá fijar los honorarios o en ningún caso si los honorarios podrán ser inferiores al máximo del grado inmediato anterior de los dos esto que significa que la magistratura parte de un piso que es el honorario máximo del grado anterior y después solamente sobre ese excedente que ahora vamos a ver de qué se trata voy a aplicar el porcentaje algo para para tener siempre en cuenta cuando hacemos este cálculo es los porcentajes siempre se aplican a la base regulatoria y esto termina siendo sencillo este cálculo que les pongo acá yo tomé una base regulatoria alta porque en general estamos hablando de bases regulatorias altas pero bueno cualquier base podríamos tomar una base de 1200 sumas si mi base regulatoria según esta cantidad de sumas de pesos equivale a 1200 unidades de medida voy a situarme en esta parte del artículo que es la base regulatoria que va de 751 más en adelante y la ley me dice o le dice a la magistratura que tiene que aplicar entre el 12 y el 15% pero la ley le dice a la magistratura que en ningún caso el honorario podrá ser inferior al honorario máximo de grado anterior es decir que ya el juez tiene que partir de un honorario piso el honorario máximo de grado anterior es el 17% de 750 este va a ser el honorario máximo es decir el porcentaje máximo sobre la base regulatoria máxima de esta escala 750 por 17 arroja un honorario de 127 con 50 ahí es el piso sobre la que la magistratura empieza a hacer el cálculo después dice esto dice el artículo con más el incremento este incremento está dado de sólo aplicar este porcentaje del 12 al 15% según el grado donde estamos sólo al excedente y el excedente es sencillo es decir que yo tengo una base regulatoria de 1200 le voy a restar estos 750 sobre los que yo ya tengo un honorario regulado y sólo a este excedente de 450 o más le voy a aplicar el porcentaje mínimo ahí tienen el cálculo hecho 127 con 50 más 54 me da un honorario de 181 con 50 y miren que aplicando el 15% perdón acá está 115 aplicando la misma fórmula en el máximo me da 195 es decir 13 humas de diferencia o sea la magistratura ahí es donde la ley quita distraccionalidad en este caso con sumas grandes digamos la diferencia es de 10 humas pero en sumas más chicas puede llegar a ser de 0 a 90 de 1 huma ahora miren si yo para que sepan por qué este cálculo es obligatorio para nosotros y para los que ejercen el derecho para saber si su honorario es justo o no si yo multiplicara 1200 unidades de medida que es mi base regulatoria por ejemplo por el 12% en forma directa me da 144 humas por eso este cálculo es inevitable por eso la ley le dice a la magistratura que en ningún caso el honorario podrá ser inferior al honorario máximo de grado anterior con más este incremento que solo surge ese incremento de aplicarle solo a ese excedente el porcentaje por eso a medida que la base regulatoria aumenta el porcentaje disminuye porque siempre va a tener en cuenta estos dos componentes bueno de mi lado no sé si ya cumplí con el horario o no pero bueno paso a Maxi me parece que me suspendí bastante claro Andrea pero nadie el ejemplo práctico me pareció sumamente claro porque la verdad que honestamente yo tampoco lo había entendido por ahora no surgieron consultas así que ahí si Maximo quiere desmutearse si yo tengo yo tengo las mismas dudas que Andrea pero no respecto a los cálculos de todos modos tenemos que hacer un reconocimiento yo todos los días tengo que volver a explicar estos cálculos con los empleados del tribunal porque realmente hay una cuestión para hacer el cálculo del excedente tenemos que acostumbrarnos a hacer dos fórmulas tenemos que primero determinar la base transformarla ¿sí? aún más que es claramente una deuda de valor y esto para nosotros es algo a lo que no estábamos acostumbrados en la justicia nacional esto fue una gran transformación me parece que esto es lo que nos hace reformular todo el sistema de la regulación de honorarios que estamos tratando de explicar y por eso todos los días cuando estamos regulando honorarios estamos reeditando conceptos y repasando fórmulas pero lo cierto es que tenemos una base mínima de la que la magistratura no puede apartarse ese es el concepto que está explicando Andrea que surge de este de esta tabla y que esperemos que pronto con Andrea podamos publicar una tabla más gráfica para que sea más fácil para que vean cuál es el mínimo de la escala anterior ya predeterminada y si la magistratura lo que tiene es una opción de subir y bajar muy chiquita si se fijan en ese ejemplo al mínimo de la escala anterior que les da 127.50 ahí lo ven 127.50 es el mínimo de la escala anterior ese es el subtotal A eso es lo que con la doctora Díaz siempre decimos ya lo tenés en el bolsillo eso es un mínimo que está establecido por la norma y es casi inmutable en cualquier cálculo luego tenemos que hacer el cálculo del excedente de lo que nos faltó ahí se puede complicar la cuenta en definitiva acá en esta escala en la última que va del 12 al 15% nosotros hacemos el cálculo de lo que faltó del excedente y ahí sí el juez puede elegir si regula el 12 el 13 el 14 o el 15% en definitiva es muy poquito el subtotal B la diferencia en la que se puede mover la magistratura lo cierto es que los 127.50 que es lo más grueso ya está determinado por la escala y ahí es donde cobra virtualidad este concepto de que se le ha quitado la potestad a la magistratura de determinar cuál es el valor de cuál va a ser la regulación de honorarios y fijar este concepto hay muchos muchas cuestiones pendientes para esta charla que tratamos de que sea con aspectos prácticos porque esa fue la convocatoria por ejemplo discutir qué pasa con el artículo 1255 del código civil que establece que en ese caso cuando hay una relación entre cliente y un profesional los jueces pueden determinar una modificación de las pautas para la regulación esa es una gran discusión que están dando nosotros la hemos compartido en el colegio de abogados y es un tema que la magistratura siempre le ha echado mano para poder modificar los valores de los honorarios y ahí es cuando sí se pueden discutir si más o menos los honorarios están bien o mal regulados como siempre todo lo cierto es que yo siempre hago una pregunta al inicio si preguntamos quién considera que le han regulado mal los honorarios seguramente la gran mayoría levantará la mano y dicen acá han regulado muy mal en mi caso lo cierto es que para determinar eso se requieren dos cuestiones primero la interpretación de la norma que como venimos sosteniendo es muy compleja de interpretar ni siquiera tenemos a ciencia cierta determinado qué quiso decir el legislador con los mínimos y con los de orden público y cuál de todos ellos por lo tanto ya partimos de la base de que cómo me reguló menos de aquel monto que dice bueno pero esos mínimos son por todo el proceso por la mitad por una partecita realmente es complejo y ahí la magistratura y sucesivas charlas que hemos brindado tratamos de concordar esto tratamos de explicar a qué está qué interpretación tiene que hacer la magistratura en el momento de la regulación entonces primero la interpretación de la norma y segundo segunda cuestión es este cálculo que no sé si complejo nosotros creo que estamos acostumbrados pero al que no lo ha practicado cinco o seis veces le resulta muy complicado entender qué es el cálculo del excedente entonces en definitiva tratamos de algún modo de dar explicaciones y de fijar pautas para las regulaciones y tratamos de suplir esas omisiones o esas técnicas legislativas incompletas o que no terminan de entenderse para poder arribar a una compleja las explicaciones de la autora Díaz siempre son brillantes podríamos hablar dos horas porque sabe muchísimo muchísimo yo me voy a centrar para no hacerlo muy muy largo a esto en la etapa de ejecución de los sonores ya sabemos cómo son determinados que tenemos un cálculo yo siempre sostengo lo veníamos conversando antes de iniciar nosotros celebramos la realización de este tipo de encuentros porque nos parece que desde la implementación de esta ley lo que el legislador ha querido es concordar las remuneraciones de los profesionales de la abogacía con las remuneraciones de la magistratura y esto lo celebramos no nos cansamos de repetirlo me parece que ya era hora de hacer un concordato y de tratar de establecer una pauta que no se deprecie en el tiempo que evite las especulaciones porque tenemos un sistema de actualización constante que evita que el honorario del profesional con el paso del tiempo se deprecie y es muy bienvenido desde como yo lo veo por lo menos desde mi práctica habitual todo lo que sea en protección del honorario todas las interpretaciones normativas que estamos haciendo siempre tienden a la protección por ejemplo para nosotros es claro que los intereses son retroactivos a la fecha de regulación de primera instancia cuando hay mora del deudor esa es la gran aclaración que hay que tener bien presente es decir si la sentencia condena a pagar un honorario en 10 días el día 11 está en mora y no habría legalmente ningún impedimento para que el profesional ejecute el 100% de esa deuda con intereses retroactivos a la fecha de regulación de primera instancia lo dice la ley sabemos que hubo algunas resistencias al principio o más que resistencias tratando de interpretar pero espere si yo no estoy en mora como lo va a ser retroactivo pero la ley es clara dice si hay mora si hay mora se ha aplicado un interés que tiende y trata de vencer la resistencia del deudor la ley no lo dice pero es una sanción sabemos que los intereses punitorios deberían venir de la ley o de las convenciones de las partes o en todo caso debería ser expresamente establecido pero bueno no es el caso el legislador no lo ha dicho no dijo que es un interés punitorio pero entendemos nosotros que si busca vencer esa resistencia del deudor que no quiere pagar honorarios y por su carácter alimentario y que merece la protección una protección especial consideramos que es procedente que esa liquidación sea retroactiva a la regulación de primera instancia y estable aún cuando la sentencia cámara haya modificado los honorarios ahí puede haber otro tipo de interpretación si hubo algún tipo de error se lo dejamos esto como pautas para ir pensando para otro encuentro quizás qué es lo que pasa si hubo una modificación de esos honorarios pero en principio la ley es lo que se y segunda cuestión sabemos que se deben que la UMA es una unidad de valor y les explicaba esto para nosotros fue un gran cambio ¿y por qué es una deuda de valor? porque el artículo 51 es claro cuando dice que lo que se debe son cantidades cantidades ¿sí? de UMAs según el valor vigente en el momento del pago por lo tanto el ofrecimiento de pago que hace el obligado al pago de forma tardía para ser bien gráfico meses después deposita el capital de los UMAs bueno el profesional tendrá derecho a plantear una oposición a rechazar ese pago a imputar primero intereses luego a cancelar el capital de honorarios es decir los UMAs correspondientes y en todo caso habrá que ver cada cada temperamento a tomar según la conducta también del acreedor por eso para nosotros es importante esta norma contiene una protección especial para el honorario del profesional les aclaro algo nosotros con la doctora Díaz siempre tenemos disidencias en todos estos aspectos ustedes estarán escuchando y deben estar pensando sí pero no tanto sí pero a mí no me pasa en los tribunales porque me dicen esto me dicen lo otro bueno nosotros tratamos de exponer cuál es nuestro punto de vista después la práctica diaria hace que los procesos de ejecución hoy sean tan largos como el proceso principal y la verdad es que el contexto no ayuda por lo que la actualización de la UMA que es enzima retroactiva sí enzima es retroactiva meses para atrás complica las etapas de liquidación y ejecución de los en definitiva hubo una evaluación conceptual para todos nosotros y tratamos de 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 hacer un proceso de ejecución de sentencia lo más razonable posible y sin tantas incidencias seguramente no les ha pasado porque se complica mucho pero lo cierto es que me parece que el profesional tiene derecho absolutamente a en la etapa de ejecución de sus honorarios cuando hay mora del deudor ejecute directamente sin ningún inconveniente pero perdón acá tenemos esta también esta nosotros trabajamos mucho con la ley de honorarios no solamente aplicándola sino también en las charlas esto del tema de los intereses dio mucho debate por lo menos en el cuadro civil por el tema de esto de que si son intereses moratorios corren desde que es exigible entonces hay salas que interpretan que no es retroactivo porque no podría ser retroactivo porque la mora se produce cuando el honorario queda firme y finalmente queda firme con la resolución de segunda instancia no serían compensatorios tampoco porque la unidad de medida ya contiene una actualización que este interés compensatorio por según lo dice el código civil tiende a compensar esa suma de dinero es decir ya estaría dentro de una medida unitorio como bien dijo Musich es difícil porque también lo debería decir la ley pero es claro y esto creo que lo tienen otras leyes arancelarias que a los fines arancelarios el legislador quiere esa sanción es decir busca que el pago porque ahora digamos por el tema de la digitalización y todo los expedientes son más rápidos pero muchas veces desde la regulación de honorarios hasta la firmeza después de que dan firme 10 días para su pago transcurre mucho tiempo y es donde se disuelve el honorario por el transcurso del tiempo obviamente en un proceso de economía no estable más aún hoy es un proceso inflacionario pero bueno por eso creemos y hablamos de un interés sancionatorio no nos metemos con las definiciones legales del código civil sí porque no lo establece la norma porque el código no por eso hay un criterio que aplica una tasa simple que hubo mucho en su momento en su momento en los años 80 también se aplicaba una tasa simple es decir el interés que se fija puede ser retroactivo pero con una tasa del 6 u 8% no la tasa de la sentencia que por lo general en el foro civil se aplica la tasa activa entonces ¿por qué esto? porque la UMA ya tiene un componente de actualización cada vez que se modifican las remuneraciones sube la UMA eso ya tiene un componente inflacionario entre comillas no sabemos pero tiene un componente inflacionario allí escondido que hace que la UMA vaya aumentando si a ese si a esa actualización le agregamos además un interés como la tasa activa que también tiene otra actualización con componente inflacionario podría haber una doble actualización y ese es muchas veces el planteo que hace el obligado al pago dice usted me aumenta ahí es donde nosotros por lo menos yo en lo particular no sé más vos yo creo que estamos hablando de cosas diferentes es decir el honorario es de carácter alimentario la ley debe ser titiva es decir la nuestra lamentablemente tiene solo del orden público los mínimos legales pero la 14.967 que es la ley de la provincia de Buenos Aires ya en su artículo 1 establece que toda la ley es de orden público todas sus disposiciones y cuando se sanciona la ley de la provincia de Buenos Aires es que lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de que se haya sancionado la de la provincia de Buenos Aires hubo toda una comisión de trabajo compuesta por varios colegios de distinto de La Plata de Lomas de Zamora donde se han estudiado toda la casuística en materia real porque es una ley bastante completa a veces está bueno en esos vacíos que contiene la nuestra recurrir a otras leyes para interpretar el caso pero bueno lo que sí tenemos que tener presente creo de ambos lados es el honorario tiene carácter alimentario la tasa para la mora tiene que ser la más alta porque si no esto estimula que si yo empiezo ahora bueno como tiene un componente de actualización le pijo un interés simple le estamos haciendo un poco el caldo gordo al deudor moroso y en ese caso sí creo que claro yo decía si bien el legislador quiso para no establecer una tasa producto también de una economía inestable porque no podemos hablar ni siquiera de tasas en nuestras leyes porque no sabemos qué va a pasar de acá tres años la 21.839 tenía la tasa pasiva que nunca terminó siendo algo digno para para recuperar el valor del honorario entonces bueno qué hizo el legislador bueno pongamos digamos la que el juez utilice que seguramente va a ser la más alta esa es la intención no comparar la indemnización que recibe la víctima que si tiene otra para mí otra categoría otro componente otro análisis a diferencia del honorario que lo que quiso el legislador claramente es que tenga una tasa bien alta no sé si nos estamos excediendo más de tiempo yo creo que se van a ir se van a terminar yendo y se van a cansar de nosotros no 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 tranquilos que estamos bien pero justo ahora Valeria iba a hablar del 730 que está buenísimo el 730 porque por más que le regulen muy muy bien después viene el obligado del pago y les mocha absolutamente los honorarios si me dejas meter un minuto no 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 obviamente que esto lo manejan ustedes quedate tranquilo si por ahí estaría bueno leer una de las consultas porque está referido a este tema y ahí si vamos con el 730 si en una deuda de valor no se puede aplicar una tasa impura porque como dijo Máximo ya la unidad de cuenta comprende la actualización luego la tasa pura puede ser más o menos alta dice Emilio Elías Romualdi hay que contestar tío es lo mismo yo sigo aplicando la el interés fijado en la sentencia porque el deudor ya conocía cuál era la tasa o sea el accesorio fijado en la sentencia y cuando en la sentencia se determinó un interés no hubo una disquisición sobre diferentes tasas para distintas obligaciones es atendible igualmente lo de fijar un interés puro porque lo hacen algunos tribunales ponen el 6 o el 8 y es considerablemente menor que una tasa activa que surge de la sentencia pero me parece que eso sería de algún modo introducir una cuestión que no fue planteada en el momento de discutir cómo se iba a actualizar ese honorario entonces quizás si el planteo es oportuno habría que pensar pero por lo general frente a la mora me parece que es empezar a rediscutir cuestiones que han quedado ya firmes igualmente esta disquisición que hacen me parece que hace la magistratura en cuanto a tratándose de una deuda de valor que contiene ya un componente que se ha actualizado desde su fijación hasta el momento del pago y en virtud de eso establecer un tipo de interés creo que es más de lo que la ley nos pide es digamos ir por ahí sí ser muy meticuloso muy estudioso del tipo de obligaciones que tenemos en la mano pero lo cierto es que para mí nunca hay que perder de vista la naturaleza el honorario es bueno podemos discutir si es precio o salario que es otra discusión para hablar pero bueno es de otra naturaleza y claramente no tiene un componente de actualización producto de un proyecto inflacionario pero el interés no puede ser nunca un interés puro porque esto insisto que es hacer el caldo gordo el legislador dijo tiene que ser la tasa más alta o sea la más alta la que utiliza el juez para fijar el pago de la indemnización a la víctima o sea nunca la víctima puede tener digamos una protección y el abogado estar desamparado porque estamos discutiendo si es una deuda que tiene un componente o no y tiene un componente de actualización producto de un porcentaje inflacionario si no estaríamos acá discutiendo esa situación además el cumplidor debe cero intereses el que no está en mora debe cero intereses sale la sentencia a segunda distancia paga el humo actualizado y se acaba la discusión entonces me parece es claro que el que perdió por no tener razón o por lo que fuera por cualquier tipo de situación paga y paga en término o paga con intereses y los intereses tienen que ser los intereses justos que establece la magistratura tanto para la víctima como para el abogado en su salario digamos dos conceptos sobre el artículo 730 del código civil y comercial de la nación que reedita exactamente del mismo modo el artículo 505 del código civil de Vélez que fue incorporado el segundo párrafo por una reforma del año 1995 pongámosnos en contexto 1995 en el parlamento se discutía sobre la industria del juicio se hablaba de una situación muy compleja que institucionalmente provocó una serie de reformas legislativas y con el fin de abaratar los juicios y así se decía en el recinto parlamentario lo que se decidió es reducir los honorarios de los profesionales bueno arrancaron por algún lugar ¿no? que son justamente las remuneraciones de los profesionales la tasa de justicia no se tocó hay un montón de cuestiones que eso quizás habría que dejarlo de lado pero lo que se atacó fue justamente el honorario en un contexto muy particular la norma luego se ratifica cuando de algún modo el legislador a partir del primero de agosto del 2015 se incorpora el 730 mantiene este criterio sobre el límite de costas que debe afrontar el obligado al pago de los honorarios básicamente responde hasta el 25% ¿no? del monto del capital e intereses se hace la cuenta del prorrateo y prorratea los honorarios de todos los profesionales el profesional de la abogacía eventualmente puede requerirle a su asistido a su cliente lo que no paga el obligo al pago es decir tiene esa acción ¿sí? contra su propio cliente pero por ejemplo los peritos no lo tienen mucho menos el mediador que encima la UOM no se actualiza como el valor del humo es un monto que se establece en una tabla y no tiene ni siquiera actualización por lo que se genera una situación un poquito discordante y entonces tuvimos una gran cantidad de jurisprudencia en materia de 730 hay algunas algunos jueces y salas que lo lo declaran inconstitucional otros que determinan que si fuese confiscatorio porque excede el 30% del honorario en ese caso sería inaplicable es decir le fija un límite y otros consideran que es absolutamente procedente porque justamente el legislador en el 2015 cuando reforma el código civil mantiene el mismo criterio no quita lo que se había incorporado ya en 1995 este criterio constitucional además de que el legislador lo vuelve a reiterar es avalado por la corte suprema en el fallo latino ya con la existencia dice que es constitucional porque digamos el acreedor de esos honorarios no es que ve mermado su cantidad sino que puede reclamar su parte no proporcional a su cliente en función y entiendo yo no sé más pero de esta obligación de garantía que pesa sobre el cliente o sea que llevar al extremo esta obligación de garantía también porque digamos esto que decía Max la tasa de justicia en general la tasa de justicia ustedes pueden ver en todos los casos que no es prorrateada ¿por qué? porque el fisco tiene un solo deudor que es el condenado en costas el fisco dice bueno a mí me paga el condenado en costas no le voy a reclamar porque la misma ley lo prevé la ley de tasas que no le puede reclamar a quien no es condenado o sea no hay claro me parece que la ley o sea es claro que tiene un solo un solo deudor bueno pareciera que hay que hablar si tenemos un trabajador ¿no? como cliente pareciera que siempre estamos tirando de la cuerda siempre al mismo lugar ¿no? siempre recae en ese cliente que ven en algún momento la dificultad de poder tener una reparación justa porque además el cliente tiene que pagar honorarios por condena en costas porque una cosa es lo que haya el convenio que haya realizado pero esto estamos hablando de honorarios de condena en costas entonces el condenado en costas en definitiva se libera pagando nada o sea nada se beneficia al culpable y se recarga al inocente al que tuvo que litigar al que tuvo que acceder a la justicia para obtener una reparación ¿sí? por eso muchas salas de la cámara civil están en estas dos posturas en la inconstitucionalidad del 7 de 30 y en la inaplicabilidad cuando la aplicación de este artículo se torna confiscatorio es decir excede o merma el honorario en un porcentaje mayor al 30% y las menos entre las que está mi sala pero bueno yo no firmo no tengo nada que ver en eso sostiene que es constitucional justamente porque sigue es bastante conservadora y sigue el fallo de la corte latino y está muy bien fundado ¿no? nosotros también seguimos el fallo latino nosotros creemos que es constitucional pero tenemos un mecanismo basado en el artículo 9 del código civil que es el principio de la buena fe porque todas las relaciones jurídicas deben estar siempre siempre deben estar alineadas con el principio de la buena fe y consideramos que cuando el deudor cuando el deudor quiera pagar voy a cerrar el whatsapp para que no cuando el deudor tiene ahí estoy perdón cuando el deudor obligado al pago lo único que tiene que hacer es pagar si empieza a hacer un planteo en ese momento ¿sí? nosotros le exigimos nosotros la mayoría de los tribunales del foro civil está bien que haga la cuenta del prorrateo ¿sí? pero tiene que depositar las sumas porque se encuentra en mora y le establecemos un plazo al principio se enojaron mucho las compañías del seguro dijimos mire usted está en mora nada obsta a que el proceso de ejecución de honorarios en los términos del 499 y subsiguientes del código procesal determinen que puedo embargar yo no puedo no hay argumento legal para impedir el embargo en esos términos lo intimamos a que en el plazo de 5 días de considerarse con derecho a hacer el planteo del 730 haga la cuenta y deposite los honorarios correspondientes cuyo prorrateo pretende de otro modo creo que el planteo del 730 diciendo señor juez aplique el 730 listo me desentiendo atenta contra el principio de buena fe procesal el principio de buena fe general y hace que se inicie una discusión en donde a ese capital interés yo lo tengo que transformar de una deuda de valor a una deuda de dinero voy a tener que determinar cuánto es exactamente en pesos el honorario y a partir de ahí discutir y yo ya lo transformé a pesos eso nos parece que no es del todo correcto y entonces siempre nosotros exigimos que el deudor cumpla con su obligación y si hay que embargar avanzamos con los embargos y se oponen al embargo pero le decimos pero usted está en mora y estamos en etapa de ejecución es un proceso ejecutivo perdón ejecutorio es un proceso ejecutivo entonces yo no puedo detener el embargo yo entiendo que usted tiene un planteo pendiente el 730 y es correcto pero las cuentas hay que hacerlas la norma dice que el juez deberá prorratear pero no quiere decir que la cuenta la tenga que hacer el juez según interpretación nuestra es el interesado en demostrar que la cuenta final excede el 25 y es en la etapa de ejecución si correcto donde tiene que hacerlo pero lo tiene que hacer de modo corto en definitiva y para ir cerrando y abrir a preguntas nosotros consideramos que frente a la mora del deudor tiene que depositar los montos si pretende el prorrateo y el apercibimiento es darle por perdido el derecho de hacerlo porque no puede ser un planteo que quede supeditado en el tiempo y que esa cuenta que se transformó en pesos con el tiempo se deprecie porque es contrario al sentido que el legislador le dio a la nueva ley de honorarios en donde fijó una deuda de valor bueno preguntas así es bueno en el chat hay una en realidad una pregunta y conversación después con la abuela Altieri en relación al 736 del código civil y comercial pregunta Emilio Elías Romualdi si se cumple la práctica con la citación ahí aclaro que el doctor Romualdi es ex juez del tribunal 6 de San Isidro de la provincia laboral y compañero mío en la Universidad Católica de la Plata en algunas diplomaturas ajá y él consultaba esto si se aplica en la práctica en realidad la ley de honorarios permite una subrogación de derechos o sea en la práctica no por lo menos no no sé a qué se refiere precisamente esto si es a cuando el obligado al pago no paga o estamos en el marco del 730 es que yo creo que tiene igual el deber de garantía de su cliente si a eso apunta la pregunta es decir el deber de garantía el deber de garantía del cliente siempre subsiste todo el tiempo de hecho la ley habla de esta subrogación de que bueno cuando digamos el no condenado en costas lo que pasa que acá se da la dicotomía que el no condenado en costas termina siendo el cliente de su abogado bueno pagare bueno se subrogan los derechos que tuviera y el cliente puede perseguir entiendo yo contra el condenado en costas en definitiva ese pago de los honorarios pero no sé qué tipo digamos de derecho porque el condenado en costas puede decir bueno no yo tengo el 730 me dijeron que es constitucional acá hay cosa juzgada no lo sé será cuestión de ir analizando un poco estas circunstancias también puede oponer este convenio honorario si lo tiene es decir por eso insisto que son honorarios en concepto de costas que creo que la magistratura se tiene que replantear la corte inclusive con este tema de la constitucionalidad cuando el salario el salario pues estamos hablando de un salario no estamos hablando de cualquier suma de dinero cuando el salario sufre una merma importantísima hoy cuando tenemos una liquidación en pesos que no se actualiza porque si esa liquidación fue abonada y ya el deudor la pagó ese 25% de esa liquidación se mantiene mientras tanto este honorario sufre una depreciación monetaria producto de todo este proceso inflacionario de este planteo del 730 de la sustanciación y resolución entonces yo siempre digo que estamos mezclando y pesando peras con manzanas es decir tenemos una liquidación en pesos y una un honorario unidad de medida entonces no puedo en algún momento se tiene para mí que divorciar esto 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 de tener una obligación de suma de medidas y una unidad de medida para el 730 si yo tengo una parte de la de la de la cuestión en pesos el honorario ahí se tiene que transformar en pesos y sobre eso tiene que plantear el deudor su 25% después si el honorario se actualiza producto de precio inflacionario el deudor debe hacerse cargo de esa depreciación monetaria si es que no canceló pero es muy difícil esto también de llevarlo a la práctica en términos numéricos digamos pero si tenemos una situación complicada cuando este componente matemático tiene una liquidación que no se actualiza y un honorario que se va depreciando es decir como que estoy pesando peras y manzanas y tengo un kilo de qué tengo un kilo de manzanas o un kilo de peras de ninguna de las dos cosas porque estoy mezclando componentes que no guardan una relación y las matemáticas en general no tengo no soy matemática ni mucho menos pero entiendo que siempre tiene que haber una igualdad de digamos de de fórmula la fórmula tiene que haber una igualdad de componentes no puedo restar cosas ni sumar cosas que son diferentes para obtener un resultado veo que el doctor Remueldi también considera que que los intereses tienen que tener una tasa pura por lo que dice en el chat una tasa pura del 6 del 8 no sé como serán otras jurisdicciones no aplica la misma que establece la sentencia porque entiende que la sentencia es deuda de dinero y como los honorarios son deuda de valor si claro pero ahí tiene otro componente estamos hablando de una deuda de dinero si la unidad de medida es una deuda es una obligación con una deuda de valor pero la naturalista es diferente una cosa es la indemnización que el juez fija con digamos teniendo en cuenta un montón de factores salario mínimo vital y móvil tiene digamos un montón de componentes la indemnización con una tasa que mantiene actualizada esa indemnización y otra cosa es el honorario que el honorario depende de una liquidación definitiva que no se actualiza que queda digamos congelada después de su pago y el transcurso que pasa desde que esa liquidación se percibe por parte digamos del damnificado y donde ahí aparece otro terreno que es los honorarios si los honorarios se pagaran a la misma fecha que se pagara la indemnización bueno probablemente no estamos hablando de intereses que es lo que se llama Maxi no habría discusión pero si me parece que son cosas diferentes parece que el abogado termina entrando en un terreno con un deudor moroso muchas veces recalcitrante que no quiere pagar nada que plantea el 730 que se lo apela por bajo que digamos es interminable de hecho estamos llenos de ejecuciones de honorarios entonces me parece que no se puede escindir tanto este tema bueno es una obligación una deuda de valor estamos de acuerdo pero la naturaleza jurídica es alimentaria no deberíamos ser flojos ni endebles en esa situación deberíamos ser rigurosos con eso deberíamos aplicar la tasa alta y nada defender porque nosotros sin abogados de hecho el que lo plantea también y en especial para los deudores seriales tenemos colegas que hacen estos planteos que también deberíamos replantearnos un poco estas cosas porque entre los médicos o entre bomberos dicen que no se pisan la manguera bueno no pareciera que es nuestra profesión pero si tenemos que si tenemos que ser cuidadosos con esto si me parece que sin los profesionales del derecho no hay servicio de justicia adecuado entonces no podemos tener para mí la misma vara o la misma intensidad en aplicar la ley creo que debemos debemos ser como desde este lugar lo más rigurosos posibles para que el abogado pueda percibir su salario después de haber trabajado y no empezar con esta dicotomía si el interés es moratorio o no es moratorio si el deudor tiene plazo y si además tiene un tope es decir hay una discusión que deberíamos ya cerrar y dejar de filosofar tanto en esto para mi gusto esto va a quedar todo grabado además tremendo pero bueno me agarra así como en efectiva vengo calma y hasta que me agarra la intensidad no no pero igual yo honestamente en especial con los deudores que son seriales que todo el tiempo están debiendo sentencias o debiendo son horarios me parece que aparte no son perdón no son deudores pobres sino son negocios con el cieldo de quienes tienen la labor de llegar a una causa justa ¿no? y termina siendo un negocio para las compañías de seguros y termina siendo un negocio para aquel deudor que entra en esa parte de pérdida y nunca el salario puede en ningún caso puede ser pérdida o ganancia de una empresa tiene que ser lo que el abogado se tiene que llevar por ese trabajo y hay una pauta que es el monto del proceso y la responsabilidad profesional involucrada estas dos pautas son más que claras y la magistratura debe ser firme en esto tan firme como lo es cuando el cliente o la víctima debe ser indemnizada me parece que son dos aspectos de la sentencia fundamentales una cuestión aparte que uno espera claro que es lo que condena al juez con la justicia al caso y la otra que es lo que ese profesional que llegó a obtener ese resultado tiene que ser remunerado y acá deberíamos tener la mano justa ni siquiera la mano dura la mano justa que es la que la ley nos da la ley nos dice que tenemos que aplicar entonces no podemos filosofar me parece con todo respeto la ley de honorarios lo establece por eso nos remitimos a la fría letra de la ley y apelamos al artículo 9 del código civil que es la buena fe no podemos iniciar una nueva discusión en mora ese planteo era antes por eso bueno le damos la oportunidad de decirlo pero en 5 días haga la cuenta y deposite pues si no yo sigo adelante con el proceso de ejecución eso me parece que ahí se circuncribe y una cuestión ah perdón vale pero cierro con algo muy chiquito muy chiquito en la etapa de cuando cuando un profesional tiene que ejecutar sus propios honorarios y tiene que trabajar embargando citando de venta sentencia el 508 liquidación ni pago y esperar todo ese proceso le corresponden honorarios por esa tarea y ahí yo considero personalmente yo como la otra no me firmo pero considero que si trabajo hay que regularle y no importa en ese caso el monto comprometido solamente porque el 58 dice el proceso el proceso de ejecución son seis ejecutivo dice ejecutivo ya hablamos de la mala técnica legislativa pero acá hay un mínimo que dice seis sumas si tuvo que hacer todo ese proceso no importa si estabas ejecutando solo 20.000 pesos o 300.000 pesos el trabajo fue el mismo por supuesto que hay que considerar cada situación pero a veces tratamos de apartarnos del monto comprometido en la ejecución para no le puedo regular 0,7 U más a un profesional que tuvo que embargar eso nos parece y nos da vergüenza a veces reconocer pero creo que creo que la mayoría del foro civil no quiero pecar de lo fuimos entendiendo que no es correcto pero creo que la mayoría tiene o sea es lo que da el cálculo del artículo digamos 21 en base a este monto que se ejecuta y si da por debajo de un UMA creo que la mayoría de las salas fijan como mínimo un UMA y algunos juzgados a primera instancia utilizan este criterio de la sala H de tres sumas creo que en eso estamos por el tema de la dignidad profesional digamos que las regulaciones tiene también este componente de dignidad ¿no es cierto? porque si a cualquier magistrado o magistrada le regularan o percibiera por su labor un monto bajo no acorde a su función también sería indigno entonces por eso digo un poco de no perder la naturaleza de lo que se trata la regulación honorario igual André nos ha ido costando ¿por qué? porque veníamos con una dinámica y esto es un mea culpa un reconocimiento en donde siempre teníamos el valor comprometido en el momento de la regulación esa era nuestra nuestra base regulatoria el valor comprometido y en estos casos ahora advertimos que quizás el valor comprometido no alcanza digamos es la labor que ha desarrollado entonces consideramos que aquellos mínimos son una pauta son un faro hay que respetarlos y si tuvo que embargar frente al embargo el obligado al pago dice doy en pago las sumas que me embargaron yo considero que eso es un allanamiento a la ejecución dicto la sentencia del 508 dicto la sentencia exacto eso implica es una suerte de allanamiento si ya te embargué claro sabés que no me vas a poner ninguna excepción del 505 porque no tenés ninguna dicto la sentencia y firme la sentencia te ordeno el pago directamente con el UMA actualizado ¿por qué? porque nosotros presupuestamos para responder a intereses costas y actualización intereses costas y actualización porque sabemos que la UMA se actualiza si lo presupuestado para responder a intereses costas y actualización es poco voy a tener que volver a embargar y entonces tengo la ejecución de la ejecución de la ejecución por eso estamos colapsados de liquidaciones en tribunales porque esto en este proceso inflacionario y con una ley distinta nos ha ido costando pero me parece que no estamos acumulando tenemos en el la pregunta dos preguntas en realidad primero una aclaración una reflexión de Mariano los clientes ni tenemos relación comercial con el que perdió el juicio y los honorarios son alimentarios primero reflexión a doctor Varsky y después vale la pregunta y después pregunta teniendo en cuenta que toda liquidación es en cuanto a lugar por derecho hasta cuándo puede practicarse nuevas liquidaciones ya sea con cambio de criterio sobre los intereses a aplicar te lo resumo a ver como lo veo yo como lo veo yo sabemos que las liquidaciones se aprueban pero no corresponde entiendo yo aprobar liquidaciones cuando no tengo dinero para afrontar ese pago no tiene ningún sentido si la deuda es de valor la UMA se sigue actualizando sistemáticamente si yo hoy te apruebo una liquidación por honorarios pero no tengo plata para pagar porque todavía no embargó lo embargó es insuficiente y no lo acepta esa actualización mañana está desactualizada perdón esa liquidación mañana está desactualizada y dentro de un mes también por lo que no considero razonable o útil aprobar liquidaciones cuando no hay suficiente dinero para responder al capital de honorario a los intereses de honorarios porque está en mora intereses que recuerden que por el 903 del código civil pueden imputar en primer lugar ustedes tienen derecho por supuesto a decir no no primero págueme los intereses luego voy a retirar capital de honorario eso es una facultad de la creación en definitiva si no hay sumas para capital de honorarios para los intereses correspondientes con todas sus actualizaciones aprobar la liquidación puede provocar que yo ya tenga determinado un monto y se me consolide en pesos y una vez que está en pesos ¿cómo hago las actualizaciones? la cuenta es muy difícil salvo que ustedes me digan yo exijo la liquidación quiero que la pruebe que se consolide en pesos se transforma en una deuda de dinero y le aplico el 770 inciso C que es el anatocismo permitido por la ley es largo el anatocismo es decir la capitalización de intereses en principio está prohibida excepto que dice el 770 inciso C que haya liquidación aprobada judicialmente y se mantenga la mora y se ordene a pagar intereses nuevos en ese caso lo va a ser yo creo sí dale vale y hace otra consulta que dice una vez ordenada la transferencia de saldos parciales se puede percibir lo que fuera que esté depositado dejando la salvedad de que ellos deberían imputarse primero lo que quiere preguntar gracias vale y muchas gracias por la respuesta sí pero esa segunda parte ya la respondió recién incluso cuando se refirió a lo del anatocismo del 770 pero en el caso del que consolidada la liquidación viene a completar con el 770 en pesos en pesos pero pero abandonaste el UMA y ahí dice que es más conveniente yo me refiero no es que abandoné o que se abandonaría el peso por decisión sino justamente estoy preguntando para el caso de que accidentalmente o porque porque el juzgado lo considere o la sala lo considere que quedó consolidada la liquidación que nos quede en UMA y que queden pesos entonces esta es la alternativa que dijiste recién del 770 y la primera parte de la pregunta iba justamente porque uno va cobrando a medida que encontrás plata a medida que encontrás plata entonces te doy otra alternativa Mariano a ver que te parece imaginemos que tenés 100 UMA para hacerlo redondo 100 UMA de honorarios y encontraste que hay X cantidad de dinero embargada y vos querés practicar liquidación para hacer un retiro parcial yo primero lo que haría es liquidación de los intereses y cancelaría los intereses de los UMA y no toco el capital de UMA mantengo los UMA y hago liquidación parcial para retirar los intereses de esos UMA punto imaginemos que la plata ya voy esperá imaginemos que la plata te alcanza para retirar todos los intereses y además la mitad de los UMA bien retira todos los intereses retira el 50 UMA y continuás la ejecución pero por 50 UMA no las transformás a esos mantenés tu saldo impago en 50 UMA y volvés con el proceso de ejecución a embargar en otro lugar y volvés a actualizar correcto esos 50 digamos te quedaron impagos y seguís adelante con la ejecución y vos lo que cancelaste fueron los intereses de los 100 retiraste 50 retiraste 50 y seguís la ejecución por los otros 50 bueno con la actualización de UMA tenía la liquidación en traslado actualicé claro claro por eso este enderezamiento digamos se hace en una liquidación posterior una vez acreditado lo que uno pudo transferir a la cuenta del abogado acreedor uno mismo si está ejecutando para otro me refiero uno va acomodando la liquidación pero una vez que percibió correcto porque ya la liquidación no yo te pido la liquidación aprobada que quedó desactualizada no por eso no apruebo liquidación o sea te apruebo liquidación para que retires plata no para saber cuánto o sea no tiene sentido una liquidación en el aire claro pero uno la liquidación la liquidación puede servir para después digamos para ordenar ese embargo ejecutorio para saber cuánto se puede presupuestar cuánto falta lo cierto es que la liquidación se hace a los fines de saber si está cancelado o no el crédito pero en un proceso donde el día a día va generando no intereses sino además que hay una pérdida ya implícita del poder adquisitivo por esto la unidad de medida nunca llega a estabilizarse es muy difícil de hablar cuál sería o cuál la fórmula para que el deudor pague eso va a depender también para mí del interés por eso el interés tiene que ser la tasa activa porque no es lo mismo una deuda de acuerdo al estado financiero del deudor si es un negocio o no es un negocio no sé si la unidad de medida la actualización absorbe digamos lo que lo que la creadora está esperando o la tengo en pesos con una tasa más alta o hago este anatocismo hoy en día es es pensar digamos cuál sería digamos la ecuación para no perder dinero pero lo hacemos nada ¿qué hago? ¿compro dólares? ¿pongo plazo fijo? ¿compro inversiones? ¿qué hago con el sueldo? si yo también me planteo cada vez que me entra el sueldo a mi cuenta después de pagar todos ¿qué hago con esos pesos? ¿los pongo? ¿compro? ¿no se invierto en alguna acción? ¿lo pongo a plazo fijo para que me interese? bueno estamos también en un proceso que tampoco es tan fácil determinar cuál es la fórmula que nos permita no perder dinero no es tan fácil determinarlo si podemos tener distintas herramientas eso que dice Music pero no sé cuál de todas es la acertada una aclaración técnica pero así el 622 del código civil viejo establecía que tenés que hacer reserva de reclamar intereses no hay norma equivalente en el nuevo código esta es una pauta que les dejo no hay norma equivalente es decir no necesitan técnicamente hacer reserva y yo creo que el nuevo código no exige eso tampoco se reserva de la actualización de Luma bueno pero ahí tengo ahí tengo una sola salvedad ¿cuál? si el deudor paga hoy hoy el Luma actualizado a hoy y se ordena el giro hoy ya tenemos un aumento salarial que ya salió si luego se publica luego la semana que viene se publica el aumento ese deudor ya se liberó hoy cuando cuando paga cuando el juzgado ya hizo la transferencia a la cuenta del acreedor porque eso es pago también ahí es la otra parte de la moneda el deudor tiene que liberarse pagando si el deudor paga y el pago se hace a través de una transferencia bancaria y el acreedor tiene ya la cuenta la plata en su cuenta por más que la actualización de la unidad media la corte la establece retroactiva porque siempre no termina más claro es que los aumentos salariales están haciendo retroactivos el problema no es el artículo 19 de la ley ni la corte que hace la corte hace lo que dice la ley a medida que aumenta el salario del juez nacional federal aumenta la unidad media el problema es que nosotros también estamos en esa situación como empleados judiciales estamos en ese tema de que nuestro sueldo va perdiendo y el salario nos están haciendo retroactivos a junio de cosas que no se pagan en el momento entonces la realidad es que en un país normal se actualiza el sueldo para el mes siguiente entonces no estaríamos pero lo cierto es que la acordada es ley desde la fecha que se publica tanto para la magistratura que la aplica como para el acreedor que reclama como para el deudor que paga en esto debemos ser honestos si se publica a partir de mañana la UMA es a partir de mañana para el deudor que pagó obviamente está liberado para el que no pagó se le va a aplicar pero no podemos aplicarle una ley retroactiva porque es una locura porque también es una locura que los aumentos sean retroactivos los aumentos deberían ser para el mes siguiente y cumplirse y ya estar prevenidos no ejecución no pero esperen porque ofrecer en pago es tirar la plata en el expediente la tiene que aceptar en la credad en la cuenta la credad que tengo en contra porque yo di en pago en julio perdiste no no espera yo di en pago la que va a perder la maternidad nos quedamos pocos ¿no es cierto? esto se sigue grabando si seguimos grabando no me dejas vales ser honesta yo voy a perder la maternidad y va a decir 6 menos 5 corto porque tengo obligaciones maternales con mucha disculpa a todos los que están escuchando esta charla no no igual ya vamos vamos cerrando porque no pero me encanta yo puedo seguir la charla un poco más informada si pero lo vamos cerrando porque si la verdad que